Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, comenzamos en esta oportunidad, en este ciclo de materia en cuarentena, con una serie de conversaciones con amigos matemáticos de todo el país, y esperemos quizás de otros países, ¿por qué no? Para hablar de matemática, para compartir juntos experiencias, reflexiones, ideas con respecto a ese entramado tan fértil y vital que es la matemática, ¿sí? Y hoy tengo el gusto de estar con un gran matemático argentino, el doctor Diego Real, es profesor asociado en la Universidad, en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente del CONICET, y difícil no decirlo, es un gran amigo, es una persona, es un matemático a quien yo aprendo permanentemente, así que trataré de ser lo más objetivo posible en esta conversación. Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto que hayas aceptado esta conversación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias Tico. Bueno, hemos hablado muchas veces de lo que representa la matemática para nosotros, compartimos una visión sobre lo que es la actividad matemática. Bueno, para empezar me gustaría, pensando en que otros estudiantes, futuros estudiantes, chicos que están por ahí en la secundaria, o estudiantes de licenciatura, de profesorados, están estudiando, bueno, ¿cómo llegaste vos a la matemática? ¿Qué pensabas cuando, en el último año de tu escuela secundaria, ahí decidiste estudiar matemática? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar matemática? No, yo, bueno, uno nunca sabe por qué hace las cosas completamente, ¿no? Pero lo que yo creo es que llegué porque, bueno, yo estudié en electrónica, hice la industrial de electrónica, y siempre que quería saber un poco más, y no solamente, digamos, cómo se hacían las cosas, sino cuando quería profundizar un poco más, siempre chocaba con un obstáculo. O sea, cuando me decían, bueno, este problema de señales, bueno, si ustedes supieran serie de Fourier, o si, qué sé yo, un problema de física, y me decían, bueno, si ustedes supieran integrales curvilíneas, podrían resolver tal problema, y siempre había una limitación que era, que yo lo veía como una herramienta más, que me estaba faltando todo el tiempo. Yo, para hacer las cosas electrónicas, tenía el soldador, el tester, el osciloscopio, pero me faltaba la caja de herramientas matemáticas. Y entonces dije, bueno, acá, esto es una herramienta poderosa para resolver un montón de problemas, pero que yo no la tenía. Y siempre me interesó, fue una de las cosas que más me gustaba, pero justamente en ese sentido, en aplicarlo para resolver un problema. Entonces había muchas cosas que, digamos, por ahí me explicaban cómo era, o yo leía, tenía mucho interés por la física, y siempre quedaba en lo cualitativo. Me explicaban, bueno, el átomo, la química es tal cosa, y hay unos números que se llaman números cuánticos, pero nunca nada era posible de resolver, de entender y de cuantificar, porque me faltaban las herramientas. Entonces siempre me fueron mojando la oreja, por decirlo así, directamente, y eso me motivó a aprender matemáticas. Pero siempre lo vi así, y yo creo que hasta el día de hoy lo veo así. Hay gente que ve la matemática como una cosa, como una de las bellas artes, o como, no sé, como un juego, y yo no veo ese costado, o sí, pero digamos, pero no es lo que a mí me motiva. A mí me motiva, es un fierro, una cosa con la que resuelvo problemas. O sea, es algo con que, digamos, si a un clavo le doy con un martillo, a un problema le tiro con matemáticas. Esa es la visión que siempre tuve. Claro, eso es interesante, tiene que ver con cierta, con tu propia cosmovisión, ¿no? Con tus inquietudes, con tu manera de mirar el mundo, en cierto modo, ¿no? Sí, 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 sí. No es que uno no vea. Después uno, bueno, alguna vez Mario Bunge, hijo, me dijo que él, más o menos, no que lo forzaron, pero que él, lo indujeron fuertemente a que estudiara alguna ciencia y él le dedicó a la matemática. Dijo, bueno, empezó siendo una prisión y después me enamoré de los barrotes. Y yo creo que hay una cosa así, que uno termina viendo lo lindo que es, la belleza, digamos, casi arquitectónica, clásica que hay en la matemática. Pero no fue por ese lado que yo entré y no es lo que más me gusta, digamos. Claro, claro. Bueno, yo creo que alguna vez, esto lo hemos hablado, las diferentes formas que se acerca la gente a la matemática. Vos ahí contaste una concreta. La matemática es una manera de comprender el mundo, de resolver los problemas del mundo. Por eso, yo que te conozco, te interesan tanto todas las demás ciencias, ¿no? O sea, sos un tipo, sos un matemático con una cultura muy amplia, tanto en física, en química. Ahora estás incursionando en ciertos aspectos biológicos para tu materia matemática 1 y 2 para los biólogos. Pero bueno, vos, por ejemplo, lo hemos hablado. Mi acercamiento a la matemática, ¿te acordás? Que fue por los juegos de ingenio. Yo pensaba que estudiando matemática ibas a hablar sobre los juegos de ingenio. Y bueno, y por el contrario, yo a veces pienso, sí, ya sé que la matemática tiene muchas aplicaciones. Vos lo has dicho, es el lenguaje del mundo. Pero a veces yo digo, yo me siento, a mí me gusta la matemática nada más, ninguna otra ciencia, ¿no? Lo como como una limitación, pero bueno, es mi... Pero bueno, ahí está la variedad, ¿no? Ahí está el interés. Hay otros que quizás conociste por ahí. Bueno, ya que estamos, ¿te habrás encontrado con matemáticos? Bueno, yo te conté algo, pero a lo largo de tu... Cuando entraste exactas, ¿empezaste a encontrar visiones compartidas con respecto a la idea de la matemática o mismo ahí te fuiste sorprendiendo con otras miradas, con otros acercamientos? Porque por otro lado, yo te pregunto, ¿en la escuela secundaria tenías, digamos, interlocutores que compartieran esa necesidad que tenías vos con respecto al conocimiento matemático? ¿Lo recordás? No, no. Muy pocos y la mayoría, digamos, después fueron compañeros míos en la facultad, exactas. Algunos, los más amigos, algunos echaron física y otros computación, pero todos más o menos con... Esto era compartido, ¿no? Esta idea. Pero ahí me encontré con otra gente que, claro, que era como filosofía, digamos, como la matemática de un punto de vista más filosófico, por ahí, o más. Mucha gente, cuando uno es joven, me parece que se conecta más con ese lado de la lógica y de la formalidad y de la filosofía. Había mucha gente que la facultad que le daba por eso, ¿no? Por los fundamentos. Que nunca fue para mí una preocupación, digamos. Para mí había que hacer cuentas y si las cuentas salían estaba bien. Eso también era un problema. Yo, en el... La educación que había tenido era muy algorítmica, ¿no? Muy de cálculo. Y yo, una de las cosas que también tuve en el último año del secundario fue el contacto con... Creo que fui a la Feria del Libro y, bueno, con la plata que tenía, lo único que podía comprar eran los libritos de educación popular de Editorial Mir, los libritos de esos soviéticos. Y había uno que era de desigualdades. Lo compré por curiosidad. Y, claro, no era esa... Era... Había que saber matemáticas para esos libros. Claro. Lo de populares era... Perdón, ¿eh? Esto es por ahí descrolijo. Estos son los libritos a los que se refiere Tico. Lecciones populares de matemática. Yo tengo varios de esos también. Criterios de visibilidad. Claro. Quiero... Y eran libros que eran en contacto, era a nivel elemental, pero elemental no fácil. Me hago elemental en el sentido que eran la matemática que uno conocía, pero puesto de una forma, no complicado porque sí, ¿no? Para hacerlo difícil, sino que eran problemas de otra clase, digamos. Y de desigualdades era enfrentarse con problemas que no eran para nada obvios y no eran algorítmicos. Había que pensar sobre lo que uno estaba pensando. Entonces, ahí empecé a entrever que había en la matemática algo más que hacer cuentas y resolver ecuaciones. Claro, claro. Dejame decir nada más. Editorial Mir, en los 60 y en los 70, la editorial Mir fue una editorial de la Unión Soviética. Mir no significaba... Editorial de los 80, perdón, ¿eh? Sí, de los 80. Yo en principios de los 90. Bueno, que de alguna manera la Unión Soviética trató de promocionar la ciencia, la ciencia soviética, la matemática soviética en particular, por medio de esta colección de libritos que se consigan muy baratos en las librerías de usados del centro. Quizás los jóvenes actuales ya no saben quiénes son estos libros, pero hay algunos que siguen perdurando, son muy buenos aún, ¿sí? Se encuentran quizás en las páginas estas rusas a las que uno puede acceder, quizás no de la manera más legal, pero bueno, son interesantes. Bueno, entonces me estabas contando un poco eso, cuál llegar exactas y encontrarte, ¿no? Con otras miradas, con otras formas de aproximación. Claro. Sí, 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 sí. Y entender que uno... que no sabía nada, que lo que yo pensaba que era un... que eso era la matemática, eso era la parte algorítmica, la parte de cálculo y era... y no era saber matemática. Claro. Y que eran otros los problemas y las preguntas que se hacía un matemático, ¿no? Que eran... quizás eso ponía de manifiesto... ¿y por qué pensás que tendrá que ver con la propia naturaleza de la educación técnica? Porque yo no fui a una escuela técnica, fui a una escuela bachiller, o un bachiller común, y más o menos la visión de la matemática era la misma, era algorítmica, no teníamos ninguna de las aplicaciones que vos tuviste en la escuela técnica, pero también era una colección de recetas sin entender demasiado por qué las cosas funcionaban. Entonces, este comentario, te pregunto, ¿en todas tus cursadas en exactas encontraste esa manera de enseñar? O... es una pregunta un tanto retórica la que voy a hacer, ¿no? O hubo materias en las cuales, por más que te enseñaran una clase muy prolija, definición, axiomas, definición, teorema, demostración, lógicamente impecable, pero... ¿contribuía a generar interés esa clase? Eh... qué pregunta, bueno... y... no, pero por otros motivos, o sea, yo tuve profesores en el secundario que pueden identificar como buenos o malos, pero todos tenían esa tendencia a... a entrenarnos, ¿no? Eran... como... La visión propedeutica de la escuela secundaria, quizás. Sí, era... no te entendí ni, no, perdóname. Ah, la versión... viste que hablan de propedeutico, lo que es preparatorio para instancias superiores. Ah, sí, y era todo como... claro, era... sí, 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 todo para... estas cuentas tienen que saberlo independientemente, qué sé yo, a uno lo entrenan en dividir polinomios. Nunca supe, digamos, en el secundario, durante todo el secundario, para qué uno dividía polinomios, ¿está bien? Y en la facultad es una situación diferente, pero que en algún punto se toca. Y es que a uno le enseñaban demostraciones de teoremas. Entonces ahí estaba la justificación. Bueno, esto no es un algoritmo. Estoy demostrándote que tal afirmación que hago es válida. Y esa es la parte, por ahí, linda del... bella de la matemática, digamos, donde hay belleza. Pero por otro lado, había preguntas que yo no me había hecho y me estaban respondiendo. Es como, digamos, nunca me dijeron por qué ese teorema era importante. Nunca hubo un ejemplo. En otros casos, sí, donde tuve buenas clases. Pero era como muy formal. Creo que inclusive, no sé cuál es tu visión ahora, pero era mucho más que ahora. Era como una visión, digamos, bueno, por ahí alguna vez te explicás qué fue el movimiento Burbaquí, pero estaba muy influenciado por esa idea de hago una definición de algo y después demuestro propiedades y después avanzo y después puedo hacer una nueva definición porque va en línea con lo que acabo de hacer y es todo un discurso que no tiene ningún contexto para uno, para alguien que está de afuera, como es un estudiante que recién empieza a entender esos temas, ¿no? ¿Y por qué pensás que en esas materias exactas los matemáticos que te daban clases tenían esa impronta? ¿A qué es el atribución? ¿Estaban convencidos? Siempre me llamó la atención esta división entre teoría y práctica, ¿no? Para mí yo lo veo como la división del trabajo. Sí, un poco es. Digamos, división del trabajo docente, puede haber algo de eso. jerarquías, puede haber una situación de esa. Por ahí si uno lo mira en la idea original, cuando eran, o sea, en lo que algunos llaman la edad de oro de exactas, con una relación docente-alumno de 8 a 1, uno imagina una clase práctica donde están todos los alumnos y van resolviendo ejercicios y le van preguntando a alguien que le responde. Eso es una mecánica que cuando se le da correctamente, digamos, puede ser muy interesante. Pero, digamos, nuestras prácticas no fueron eso, sino que eran multitudes donde se resolvía el ejercicio 3B y después se decía alguna sugerencia para hacer del 5 en adelante. Y nada, no había ninguna interacción que permitiera, digamos, entender y seguir el camino del equivocado o no que puede tener un estudiante frente a un problema, ¿no? Eso en cuanto a las prácticas. Y yo creo que en las teóricas hay una idea de que si yo hago un discurso correcto desde el punto de vista lógico y matemático de un tema, al final de la clase todos los alumnos entendieron. Y yo no sé cómo funciona el cerebro, pero seguro que mi cerebro no funciona así, digamos. Que uno va entendiendo las cosas como puede y agarra cachos de temas y los va entendiendo y hasta que no se encaja la pieza rompecabeza en todo lo demás que tiene armado, esto no funciona. Entonces no es ir llenando un recipiente con un líquido, sino que es encajar piezas y conectarlas de alguna manera. Digamos, siempre alguna vez hablamos de esto. Cómo uno hasta es vergonzoso, digamos, dar ejemplo porque uno demuestra su ignorancia, pero uno aprende cosas de temas elementales después de décadas de estar pensando en el asunto, ¿no? Entonces eso quiere decir que no es una cosa que se termine. Entonces no puedo dar una clase y como, bueno, ya di el tema recta tangente, bueno, ya ahora pueden hacer todos los ejercicios recta tangente y todo lo que necesiten en el futuro sobre recta tangente ya lo saben porque en esta hora y cuarto les expliqué todo. Entonces creo que hay una visión incorrecta de cómo uno aprende. Por ahí es eso lo que... Sí, quizás uno podría tratar de entender que hay un sistema de correlatividades, hay una forma de avanzar, o sea, hay que responder a planes formales de estudio, pero lo que ocurre es, yo comparto lo que vos decís, digo, uno va avanzando en el conocimiento para volver a entender lo anterior. O sea, hago el curso de álgebra 2 para entender un poquito mejor álgebra 1 y así voy siguiendo y hago el curso de análisis 2 para entender cosas de análisis 1 y seguís leyendo un paper, investigando para entender interpolación de Newton, para decir algo. Bueno, y para eso somos docentes, para entender los temas que no entendimos como estudiantes. Exactamente, claro, claro, bien, bien. Te quería preguntar algo... Sí, no, y también... Sí, sí, dale, dale. Te escucho. No, que también hay una... No hay que, digamos, hay que tener en cuenta que si uno dijera, bueno, hago todo lo contrario, entonces empezamos a analizar un tema y a proponerle a los alumnos las ideas, si siempre hay un discurso contrario a eso, el que se opone, es el de que el estudiante descubra el conocimiento, lo cual está bien, pero a veces no se llega, digamos, lo que vos decías. O sea, hay unas limitaciones que hacen que eso no siempre funcione, o bueno, o en algún momento el docente empieza a tener otras restricciones y eso deja de funcionar, ¿no? Es la sensación, bueno, no sé si a mí me pasa, que me pongo a ordenar algo, entonces inicialmente hago más quilombo del que originalmente había y después me canso y meto todo en el armario como estaba. Y eso me parece que a veces pasa con esa visión de cómo enseñar, ¿no? Bueno, empiezo construyendo las cosas y como que nunca avanzo y en algún momento, bueno, cambio de estrategia y avanzo rápidamente. Sí, sí, por otro lado es cierto, hay un matemático francés, David Ruel, no sé si te suena, el del operador de Ruel, que escribió un libro que se llama El cerebro de un matemático. Bueno, cuento un poco su experiencia sobre lo que es la investigación matemática y él señalaba, voy a buscar la cita precisa, él señalaba algo al respecto que la humanidad avanza cuanto más procesos se sistematizan. Uno puede estar reconstruyendo todo el tiempo por sí mismo el conocimiento de las generaciones anteriores porque si no nunca avanzaría. Con lo cual es cierto, hay que encontrar el equilibrio entre el propio descubrimiento, que eso a la vez genera emoción, ganas de seguir avanzando y el avance concreto, ¿no? Creo que lo mismo pasa con la visión histórica, que a veces es útil, ¿no? Tener una idea de, bueno, tal tema Euler lo planteó de esta manera, y después Dallander de tal otra, y después Fourier hizo tal cosa, y esa breve historia que puede describir puede servir, puede ser útil desde el punto de vista de la comprensión. Pero uno no puede agarrar 300 años o 400 de análisis matemático y hacerlo todo, digamos, con las ideas primero iniciales y después ir avanzando. Hay que, ahora, bueno, spoileamos del resultado, ¿no? De toda esa historia. Y difícilmente si tuviéramos que leer Euler, fue uno de los grandes matemáticos de la historia, acaso uno de los mejores del siglo XVIII, y no tenía una noción de límite. Sus demostraciones no eran demostraciones para los parámetros actuales, y sin embargo tenía una intuición, una mirada penetrante que veía más allá, y casi todos sus resultados eran correctos, ¿no? Y aún no tenía la definición de límite, por decir algo, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, ahora ya hablamos de los comienzos, de cómo ingresaste exactas, un poco con respecto, o sea, tiraste algunas de tus ideas con respecto a lo que es la investigación matemática, la enseñanza, ¿cómo fue que te decidiste ir a hacer un doctorado a Brasil? O sea, ¿tenías claro vos cuando hacías la licenciatura que ibas a ser doctor en matemática, que querías seguir estudiando, cómo...? No, porque la idea esa que dije inicialmente, un poco me quedó, dije, bueno, cuando sepa la matemática que necesito, vuelvo a la física o a la ingeniería o a los temas que me interesan. Y te diste cuenta que no la sabías todavía, que unos años más necesito. Claro, y me parece que a esta altura voy a estar descubriendo que no voy a llegar nunca. No, igual eso no es cierto, ¿no? Uno, un ingeniero no necesita pasarse toda la vida estudiando matemática para después poder hacer algo, ¿no? Claro. Pero a Brasil llegué, nada, fui a hacer el curso de verano en el IMPA, Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro, y por ir de vacaciones a Río de Janeiro, ¿no? O algo así. Y bueno... Fuiste con una beca que te entregó... Una beca para hacer el verano, solamente para el verano. Y nada, hice un curso, hice un curso de análisis funcional, que aquel había hecho, la visión que dieron en ese curso era bastante diferente, pero, digamos, eran los mismos temas. ¿En qué sentido? Y al final es... Perdóname, o sea, me imagino, vos hiciste el curso de análisis funcional, quizás el mismo que hice yo después, espacios de Vanag, espacios de Hilbert... ¿En qué sentido fue diferente el curso de Brasil? Bueno, en el sentido de que a veces hacían hincapié, digamos, como ahí tienen como fuerte temas que son distintos que los que estaban en Buenos Aires, o sea, mucho hincapié en sistemas dinámicos. En análisis funcional se veía más como un complemento de teoría ergódica, y había aplicaciones de ese tipo que, o los profesores daban ese impronta, ¿no? Daban esa forma de motivar los problemas y de contar cosas, y bueno, así fue que se armó ese curso. Sin embargo, los temas eran los temas básicos del curso de análisis funcional. Pero bueno, me gustó la forma en que estaban planteados, me gustó mucho el curso, y bueno, después apareció la oportunidad de aplicar, y nada, lo resolvieron... ¿Durante el propio verano? Durante el propio verano, sí. ¿Y ya te quedaste ahí? ¿O volviste a Buenos Aires? Sí, y tuve que volver a hacer visa de estudio y esas cosas. ¿Y la burocracia? La burocracia, sí. Renunciar, tenía cargo de ayudante de segunda, tuve que renunciar. Sí. Y bueno, ya me fui y estuve cuatro años y medio, casi cinco. ¿Fue diferente la experiencia de estudiar? En primer lugar, fue una situación ideal, más allá del contexto político, fines de los 80 en Brasil, un contexto político similar al... En términos de tu recorrido matemático, haciendo materias y estudiando en el IMPA, ¿sentiste que era diferente hacer matemática en el IMPA, formarse en el IMPA, que formarse acá en Buenos Aires? ¿Te costó? ¿Te adaptaste enseguida? ¿Sentías diferencias? Sí, hay diferencias. No me costó, porque en general es... Bueno, matemática en Buenos Aires, especialmente en ese momento, se enseñaba como un arte marcial, ¿no? Te mataban a golpes y, bueno, si sobrevivías, estabas bien formado. Entonces, en cuanto a la formación promedio que había, había gente de toda Latinoamérica y algunos europeos, especialmente de Iberoamérica, portugueses, españoles. Era una buena formación la que uno traía de Buenos Aires. Exacto. Sí. Por ahí muy enciclopedista. Entonces, eso es lo primero que vi. Que ellos, enseguida se especializaban, enseguida tenían contacto con la investigación en muchos otros lugares, y yo no lo tenía. Yo había leído libros, pero solamente había leído un par de papers para mi tesis de licenciatura, pero no había tenido contacto con la investigación, no sabía cómo se hacía, y eso ahí estaba presente. Especialmente porque todos los profesores eran investigadores activos. Ahora en Buenos Aires también, pero en esa época... No necesariamente, fin de los ocho años. No necesariamente eran. No, no era así. Entonces eran tipos que por ahí sabían mucho, pero no eran investigadores activos. Y yo creo que en la enseñanza, yo diría que en general, la enseñanza de la matemática, pero especialmente en la enseñanza universitaria, eso hace una gran diferencia. Pero no lo limitaría a la universitaria. Pero entonces, por eso, por ejemplo, el curso de análisis funcional, por el interés del profesor que lo daba, nos dio un curso usual, los teoremas eran los teoremas, que siempre uno ve, que están en todos los libros. Sin embargo, cuando a la hora de elegir ejemplos, a la hora de dar aplicaciones, elegía cosas que tuvieran que ver con su gusto personal, con su cercanía, con su investigación. Y eso marca una diferencia. Pero mucha gente que venía de hacer maestrías, o sea, en Brasil, o sea, lo que pasa en Buenos Aires, o lo que pasa en Argentina en general, creo que es compartido por muy pocos. Por ahí creo que también Uruguay, en ese momento, por lo menos con mis amigos uruguayos, era así que teníamos ese tipo de formación, de mucho libro, de mucha formación, mucha enciclopedia, pero que no pasaba lo mismo en otros. Habían hecho, por ejemplo, los brasileros habían pasado, después de una graduación, por un magíster. Y en el magíster habían tenido más contacto con temas modernos y temas de investigación activos. Convengamos que muchos temas de la licenciatura en matemática de Buenos Aires, en el IMPA, por ejemplo, y en otros lugares del mundo también son cursos de doctorado. El curso de análisis funcional, el curso de geometría diferencial, el curso de topología, que son cursos nuestros de grado, que los hacemos para la licenciatura. En el IMPA, por ejemplo, y también en Estados Unidos, quizás, son cursos de doctorado. Sí, 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 sí. Sí, teoría de la medida, inclusive, en algunos casos. Claro. Y que nosotros lo consideramos básicos. Bueno, empezás a saber de matemática cuando haces el curso de teoría de la medida. Bueno, generalmente, vamos a muchos lados es de doctorado. Claro, claro. Bien, y después, bueno, volviste a la Argentina, comenzaste a trabajar, no vamos a decir el Estado, volviste doctorado y sin trabajo, eso es para otro tema, para otra conversación. Sí, pero había ahorrado como 1.200 dólares y vení en la Argentina de Menem no era lo que yo pensaba. Argentina de Menem con 1.200 dólares, pesos dólares, está muy bien. está muy bien. Bueno, después pudiste ascender a la escala social académica gracias a tu trabajo, a tu producción. Entraste como investigador al CONICET, como investigador independiente y sentís que en estos últimos años quizás hice un, avancé muy rápido, hice avanzar 15 años de tu vida, quedarían para otra charla, pero bueno, lo que me interesa preguntarte ahora si a lo largo de estos años la ilusión cada vez más, la presencia cada vez más notoria, más permanente de los recursos informáticos, ¿no? de tanto de escritura y los software matemáticos influyeron en el modo en que vos investigás en matemática y a veces eso tiene un correlato docente, ¿no? ¿Cómo se enseña? ¿Qué pensás? ¿Cuál sería tu experiencia? Que es completamente diferente lo que uno puede hacer con una computadora que lo que no puede hacer, digamos. Bueno, para algunos una máquina, una computadora es una máquina de escribir y no hay mucha diferencia, pero para mí no hay ninguna duda de que es la posibilidad de hacer cosas que antes eran impensables, digamos. Si uno escribiera un cuento de eso de ciencia ficción de viajar en el tiempo, el experimento que uno debería hacer es darle una computadora a Gauss, a ver qué pasa, digamos. Seguramente el mundo sería diferente porque las posibilidades de conjeturar, de mostrar, entre comillas, o sin, entre comillas, eso puede ser que hasta que cambie la noción de demostrar, como ya mencionaste que pasó en algún momento, podría volver a pasar y demostrar quiere decir que una computadora finalmente dice que esos resultados son ciertos. Esas posibilidades son infinitas y todavía nosotros, digamos, que recibimos educación analógica no vemos, no vamos a ser capaces de ver todo lo que se va a venir, digamos, pero cambió completamente. Personalmente a mí me cambió, digamos, yo, bueno, hay cuentas que no hago más y que lo hace la computadora y que tardo, no sé, minutos lo que antes me llevaba un montón de tiempo y con la incertidumbre de si no me equivoqué en un signo en la mitad del camino, ¿no? eso por un lado, pero eso es lo de menos, yo creo que la posibilidad de usar, se habló mucho de eso, ¿no? Pero como de experimentar y de conjeturar a partir de la computadora, de probar casos, de hacer experimentos haciendo elecciones arbitrarias, qué sé yo, eso permite, digamos, potenciar, digamos, las capacidades de un matemático y además yo creo que va hacia un hacia una nueva idea de lo que es el conocimiento matemático. Imaginemos, por decir algo, que un resultado, un teorema es verdadero en el 99,9% de los casos, como la eliminación de gérmenes. El porcentaje que nos queda en las aplicaciones, ¿será importante o no? O sea, uno podría tener una nueva serie de resultados que no son teoremas, pero son teoremas casi todo con probabilidad muy alta, entonces podría cambiar la lógica de qué es la matemática, ¿no? Estoy filosofando, por ahí lo que estoy diciendo es una pavada, pero digamos... No, pero está muy bien, digo, las computadoras están, son algo concreto, hasta en las áreas más abstractas de la matemática se están utilizando programas de computadora para calcular objetos, para obtener resultados, cada vez más se están desarrollando programas que demuestran teoremas, con lo cual hay toda una discusión también en torno a cuál va a ser el papel de los matemáticos de acá a unos años, si la matemática como profesión va a seguir siendo una salida laboral viable. sí, bueno, pero igual esas cosas puede ser que cambie, como, qué sé yo, para ir cerrando, ¿tiene sentido? Es una pregunta que me interesa, ¿tiene sentido seguir enseñándole a nuestros estudiantes? Cuando vos entraste a la facultad, cuando yo entré, no teníamos computadoras, pero el libro, un buen libro con tablas integrales siempre era bienvenido. Hoy por hoy, que cualquier software al alcance de tu mano en un celular te permite hacer esas cuentas, ¿sigue teniendo sentido? ¿destinar gran tiempo de la clase a ese tipo, a la enseñanza de ese tipo de algoritmos en vez de concentrarse en otro tipo de problemas? Yo a veces pienso que tenemos que cambiar nuestras prácticas. Claramente, las prácticas con las que estudiaste vos y las que estudié yo, no tienen sentido en un contexto de usar un recurso informático tan accesible. Quizás, ¿cómo, cómo, es algo que depende de un solo matemático o es un esfuerzo conjunto, me parece, ¿no? Modificar esta situación. Sí, seguro, pero, bueno, por ahora va a haber resistencia y uno lo, cuando discute estas cosas, todavía escucha resistencia a esto, pero no, no hay forma de que ese cambio nos pase, nos puede gustar o no, a mí me gusta, pero podría no gustarte, pero va a ser inevitable. O sea, yo me eduqué, volviendo al secundario, mirando la tabla de Howell, que mucha gente ni debe saber qué es la tabla de Howell, pero estaban los logaritmos, las trigonométricas, y uno iba y buscaba ahí y veía cuánto era el logaritmo de 5,38. Aparecieron las calculadoras y eso dejó de tener sentido. Igual que la regla de cálculo dejó de tener sentido. Hoy muchas de las cosas que enseñamos nosotros, calcular primitivas, o sea, uno puede agarrar cualquier aplicación en línea o esa aplicación que uno le saca una foto y online le dice cuál es la respuesta al problema paso por paso, hace que muchas de las cosas que nosotros estemos enseñando que son, de nuevo, algorítmicas, dejen de tener sentido. Hay una parte de las cuentas que uno podría todavía decir que son instructivas, pero ¿cuánto de eso? O sea, ¿vale la pena torturar mentes jóvenes con estas cosas para lo poco que podría ser ese entrenamiento? Yo creo que no, yo creo que hay que cambiarlo completamente y la computadora tendría que estar en laboratorio de computación, pero ni siquiera el laboratorio como una cosa aparte, las clases, uno tendría que poder decir bueno, acá tengo un teorema, miremos en este caso qué quiere decir, calculemos los alto valores de esta matriz, no sé, eso tendría que ser, la clase tendría que incluir eso, digamos, me parece, como una resolución de ejercicios tendría que incluir eso. bien, bien, no sé. Bueno, sí, veremos, la realidad nos confirmará lo que entre unos años quizás ya no lo veamos. Bueno, Tico, como para ir cerrando, ¿querés decir algo más, algo que te haya quedado en el tintero? Podremos estar ahora charlando y hacer un video de cinco horas, ¿no? Pero bueno, como para terminar, ¿te gustaría decir algo? No, como un resumen de todo esto, ¿no? Que, bueno, no, por ahí, yo muchas veces doy materia de servicio, con lo cual ahí está claro, pero no, no pensar a la matemática como una cosa encerrada en sí misma, uno parece como, que la matemática no está conectada, yo creo que habría que, además de hacer estos cambios tecnológicos, todo el tiempo la matemática tendría que estar dialogando con otras ciencias. Y eso también en la educación matemática. Y no como problemas, digamos, estandarizados, de decir, bueno, tengo esta función que alcanza el máximo porque es una cuadrática, no, pero un problema concreto, un problema, con datos reales, sí. O sea, ese diálogo entre la verdadera ciencia o disciplina, la que sea, y la matemática. Y todo el tiempo tendría que estar mirado así, por lo menos es mi gusto personal y lo que vería. Y, bueno, sin despreciar, digamos, la parte más elegante de la matemática, creo que habría que ensuciarse los dedos, tanto enseñando como aprendiendo. Bien. Bueno, Tico, te agradezco un montón que hayas accedido a esta charla. Te mando un gran saludo, espero a todos que les haya gustado, seguimos adelante con ciclo de matemáticas y cuarentena. el doctor Diego Real, lo pueden encontrar en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, pueden ahí, o lo pueden googlear y ahí se van a enterar de su investigación y de su docencia. Bueno, gracias Tico, hasta luego. No, al contrario, Nino. Chao. Chao.